O Dios te hará Liturgia de las Horas Segundas Vísperas Domingo IV de Adviento Cuarta Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Higno Escucha, casa de David La Virgen pura se halla encinta Dios la acaricia y la fecunda Y la hace madre de la vida La Virgen grávida nos lleva En el secreto de su dicha La Virgen fiel nos abre ruta Por su obediencia de discípula Espera en calma la agraciada Con ella el mundo se arrodilla Levanta el pobre la mirada Con ella pide la venida Nacido en tiempos sin aurora El Hijo espera con María Oh Dios de amor, nuestra esperanza Cambia tu esperanza Cambia tu espera en parucía A ti, Jesús, Hijo esperado Aparecido en nuestros días Con santo júbilo cantamos Ven en tu reino Ven deprisa Amén Salmo 109 Antífona Contemplen cuán glorioso Es el que viene a salvar A todos los pueblos Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha Y haré de tus enemigos Estrado de tus pies Desde Sion extenderá el Señor El poder de tu cetro Somete en la batalla A tus enemigos Eres príncipe Desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados Yo mismo te engendré Como Rocío Antes de la aurora El Señor lo ha jurado Y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquisedec El Señor a tu derecha El día de su ira Quebrantará a los reyes En su camino beberá del torrente Por eso levantará la cabeza Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Contemplen cuán glorioso Es el que viene a salvar A todos los pueblos Antífona 2 Lo torcido se enderece Lo escabroso se iguale Ven Señor Y no tardes más Aleluya Salmo 111 Dichoso quien teme al Señor Y ama de corazón sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra La descendencia del justo será bendita En su casa habrá riquezas y abundancia Su caridad es constante y sin falta En las tinieblas brilla como una luz El que es justo El que es justo, clemente y compasivo Dichoso el que se apiada y presta Y administra rectamente sus asuntos El justo jamás vacilará Su recuerdo será perpetuo No temerá las malas noticias Su corazón está firme en el Señor Su corazón está seguro sin temor Hasta que vea derrotados a sus enemigos Reparte limosna a los pobres Su caridad es constante, sin falta Y alzará la frente con dignidad El malvado al verlo se irritará Rechinará los dientes hasta consumirse La ambición del malvado fracasará Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Lo torcido se enderece Lo escabroso se iguale Ven Señor y no tardes más Aleluya Cántico de Apocalipsis Antífona Se dilatará su principado Con una paz sin límites Aleluya Aleluya La salvación y la gloria y el poder Son de nuestro Dios Porque sus juicios son verdaderos y justos Aleluya Aleluya Alaben al Señor sus siervos todos Los que lo temen, pequeños y grandes Aleluya Aleluya Porque reina el Señor nuestro Dios Dueño de todo Alegrémonos y gocemos Y démosle gracias Aleluya Aleluya Llegó la boda del Cordero Su esposa se ha embellecido Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Se dilatará su principado Con una paz sin límites Aleluya Lectura breve Filipenses capítulo 4 Estén siempre alegres en el Señor Otra vez se los digo Estén alegres Que su bondad sea conocida de todos El Señor está cerca Responsorio breve Muéstranos Señor Tu misericordia Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Muéstranos Señor Tu misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Muéstranos Señor Tu misericordia Cántico evangélico Antífona Oh Emmanuel Rey y legislador nuestro Esperanza de las naciones Y salvador de los pueblos Ven a salvarnos Señor Dios nuestro Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén O en Manuel Rey y legislador Nuestro Esperanza de las naciones Y salvador De los pueblos Ven a salvarnos Señor Dios nuestro Preces Hermanos Oremos a Cristo El Señor Que viene a salvar A todos los hombres Y digámosle Confiadamente Ven Señor Jesús Señor Jesucristo Que por el misterio De la encarnación Manifestaste al mundo La gloria de tu divinidad Vivifica al mundo Con tu venida Ven Señor Jesús Tú Que participaste De nuestra debilidad Concédenos Tu misericordia Ven Señor Jesús Tú Que en tu primera venida Viniste humildemente Para salvar al mundo De sus pecados Absuélvenos De todas las culpas Cuando vuelvas de nuevo Con gloria Y majestad Ven Señor Jesús Tú Que lo gobiernas Todo con tu poder Ayúdanos por tu bondad A alcanzar La herencia eterna Ven Señor Jesús Tú Que estás sentado A la derecha del Padre Alegra con la visión De tu rostro A nuestros hermanos difuntos Ven Señor Jesús Con el deseo De que la luz de Cristo Ilumine a todos los hombres Digamos al Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Derrama tu gracia Sobre nosotros Que hemos conocido Por el anuncio del ángel La encarnación de tu Hijo Para que lleguemos Por su pasión Y su cruz A la gloria De la resurrección Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén